En 1801, la tierra que ahora se conoce como el estado de Luisiana, era parte de un gran territorio controlado por Francia. El río Mississippi era la mejor forma de transportar bienes en los Estados Unidos y a Europa. El río corre a través del estado de Luisiana y desemboca con el Golfo de México en Nueva Orleans, Luisiana. Este era un puerto importante para el mercadeo y el comercio estadounidense. En aquel entonces, Napoleón Bonaparte era el emperador de Francia y controlaba el puerto de Nueva Orleans. A Napoleón no le gustaba que hubiesen estadounidenses en Nueva Orleans. Él quería que solo los franceses viviesen allí. El presidente de los Estados Unidos en ese momento era Thomas Jefferson. Él entendía lo importante que era el puerto de Nueva Orleans para el crecimiento y la prosperidad del país. Sabía que Estados Unidos debía controlar el puerto. El presidente Jefferson envió a Francia al diplomático Robert Livingstone para que se reuniese con Napoleón y le ofreciera 2 millones de dólares para la compra de Nueva Orleans. Napoleón rechazó la oferta. El presidente Jefferson intentó hacer el acuerdo una vez más. Esta vez envió al diplomático James Monroe para ofrecerle a Napoleón 10 millones de dólares por Nueva Orleans. En ese momento Napoleón tenía un problema. Estaba dirigiendo a los franceses en la guerra en contra de Gran Bretaña. Y esto le estaba costando mucho dinero. Así que decidió vender a Nueva Orleans y 828 mil pies cuadrados adicionales de tierra por 15 millones de dólares. El acuerdo se llevó a cabo y casi al instante la nación de los Estados Unidos se duplicó en tamaño. La compra de Luisiana incluía la tierra que luego se convertiría en los estados de Luisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Dakota del Norte, Texas, Dakota del Sur, Nuevo México, Nebraska, Kansas, Wyoming, Minnesota, Oklahoma, Colorado y Montana. ¡Gracias!